Música Estamos de vuelta con un video tutorial Vamos a revisar un videojuego llamado Call of Duty Heroes Para nuestros equipos con Android En la descripción van a encontrar el link que los envía a una página Donde esperan 5 segundos Luego le dan clic en el botón saltar publicidad Y los enviará a hacer la descarga Vamos a ejecutarlo Recuerden todos los archivos, programas, documentos, material Utilizado en el video, en el canal de Youtube, en el blog Página de fans de Facebook y cualquier otro sitio web Que contenga nuestros datos Son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas Se muestran tal y como ellos permiten en sus páginas web Bueno esta es la interfaz del juego Call of Duty Heroes Vamos a ver de que se trata Para ejecutar esta aplicación o este juego Necesitamos tener una conexión a internet En sea de 3G, 4G o Wi-Fi Bueno vamos a tener nuestro territorio, nuestro campo Que si nosotros oprimimos o hacemos un pinchazo con los dos dedos Vamos a alejar la zona de donde estamos ubicados Y deslizando el dedos sobre toda la pantalla Vamos a movernos como hacia la parte más destacada de nuestro territorio Listo Vamos a ampliar Nuestro centro que estamos construyendo es este Vamos a ampliarlo Vamos a ampliarlo un poco más A ver En la interfaz del juego nosotros en la parte superior izquierda Vamos a encontrar un botón Donde dice soldado primero nivel 3 Que es Jaime Y todo lo demás Podemos cambiar el avatar Las puntuaciones personales y más aspectos Seguimos bajando Vamos a encontrar una libreta Donde nos van a aparecer las misiones Cada misión nos va a ir dando oro y otras características Seguimos deslizando Vamos a encontrar una parte que dice héroes El botón héroes Son los muñecos o los soldados Que nosotros podemos ir adquiriendo A medida que vamos superando niveles Y que se pueden utilizar O mejor Nosotros los podemos manejar en un ataque No como los soldados simples Que uno los lanza y ellos atacan automáticamente No sino que nosotros Podríamos seleccionar la zona Donde queramos que ellos ataquen Por último tendremos el botón que dice construir Donde vamos a poder encontrar Tiendas militares O todos los implementos militares La parte de defensas Por ejemplo vamos a encontrar Una barrera Sentinela Torre guardián Y mucho más Que vamos a poder construir Por ejemplo Tenemos habilitado Las barreras Entonces vamos a Seleccionar la barrera Aquí A ver Donde la queremos Dejémosla ahí Pues así Y sucesivamente Se nos va construyendo Nuestra barrera Hasta que terminemos A ver A ver Y si podemos también Seleccionar la barrera Bueno La seleccionamos Y también la podremos Deslizar Con el dedo Hacia cualquier lado Donde la querramos colocar Podremos también construir Vámonos a la parte Que dice defensas Luego seguimos Con recursos Donde vamos a poder Poder Perdón Construir Un minero de oro Una minería de oro O Una bomba de petróleo Vamos a construir Una bomba de petróleo Coloquémosla acá Esto es para Obtener más recursos Cuando empieza a construirse Demora un minuto Pero ustedes pueden Acelerar la construcción Automáticamente Con el botón Del rayo Donde Utilizamos Selenio Para acelerar La construcción Vamos a seguir Construyendo recursos Vamos esta vez A construir Otro centro de oro Y Vamos a utilizar Selenio Para acelerar La construcción Listo Bueno Ahora en la parte Derecha De la pantalla Si deslizamos Vamos a encontrar La cantidad De acelerio Que tenemos Un obsequio Que nos van a ir Dando diariamente O cada vez Que ingresamos A la aplicación Vamos a obtener Y la última parte Que dice entrenar Acá donde dice entrenar Vamos a poder ir adquiriendo Tropas Y colocarlas A entrenar Obviamente Tendremos que tener El espacio En el espacio Para poderlos Entrenar Cuál es el espacio Muy sencillo Cerramos Acá con X Y vamonos Aquí Donde dice Este Este es el espacio Lo seleccionamos Dice zona S De despliegue Ahí también Podremos subirla De nivel Para que Para que cuando La subamos De nivel Quepan más soldados Y entrenar Más personal Bueno Ahora vamonos A la parte Inferior derecha Que es El botón De atacar Donde nosotros Vamos a Darle ir Y estamos En Sudamérica Entonces vamos Despliegar Explorando Y acá vamos A atacar Un territorio Enemigo Listo Entonces cuando Ya tenemos El territorio Enemigo Ubicado Al cual Debemos Atacar Daño 0% No hemos Empezado Podremos Darle donde Dice Tropas Se nos Despliega Las tropas Que poseemos Y donde Dice Héroes Se nos Despliega El héroe Que les Decía Que poseemos Entonces Seleccionamos El héroe Lo colocamos Acá Con un toque Sobre El sitio Y tocamos Otra parte De la pantalla Lo seleccionamos Tocamos Otra parte De la pantalla O la parte Hacia donde Nosotros Queramos Que el héroe Se mueva Ahora vamos A lanzar La tropa Que esa tropa Si debemos Tocar varias Veces En la pantalla Para que vayan Saliendo Nuestros soldados Y esos Si se manejan Automáticamente También Vamos a Contar Con la parte De Vamos a Contar Con la parte De De bombas O misiles O incluso Una ametralladora Aérea Para poder Disparar Mantenemos Oprimido Hacia el objetivo Donde queremos Disparar Deslizamos Acá La ametralladora Y la vamos A tener Con cual Botón Ustedes dirán Es con Este potencializador Que se encuentra En la parte Derecha Superior Que aparece Como en un Triángulo Con el Número 51 Ese es El que Podemos Usar Que es La ametralladora Aérea Y que nosotros La vamos A ir Dirigiendo Deslizando El dedo Saúl de la pantalla Y manteniendo Oprimido Para que Dispare Hacia la dirección Que queramos Y luego Esperar Que nuestros Soldados En tierra Hagan lo suyo Ya tenemos Un ataque 94% 97% Ya ganamos El 100% Victoria Démosle Volver Y acá Volveremos A nuestro Territorio Con la Victoria Y con los Recursos Que hemos Obtenido Bueno Acá Estamos Ya en nuestro Territorio Vamos Para continuar Esto es lo que Hemos Obtenido Démosle Atrás Salgámonos Si Bueno Recuerden Se llama Call of Duty Heroes Se encuentra Disponible El link Para hacer Su descarga En la descripción Del video Si te gusto Apóyame Dándole Click En el botón Me gusta Compártelo En tus redes Sociales Suscríbete Al canal De esa manera Youtube y Google Te envían Un correo Electrónico Avisándote Cada vez Que haya Nuevo Contenido Y no te olvides Puedes visitarnos En nuestro blog Actualizado Donde vas a encontrar Mucha más Información Puesto que vas a encontrar Tutoriales De nuestro Canal principal JP Andres Bogotá Hasta un próximo Video Tutorial Tutorial ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.